Hermanos, Santos Condor y Nina, Humberto Alan Lisperger Rosales, Alejandro Santos Laura, Omar Vélez Ramos, Esperanza Guevara, sirvanse a ser la señal que represente su profesión, su fe o su doctrina ideológica. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Ministro de Medio Ambiente y Agua, Ministro de Minería y Metalurgia, Ministro de Educación, Ministro de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, respectivamente, en estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes por la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien, caso contrario, los castiguen, quedan posicionados en sus respectivos ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Esta honestidad, transparencia que nosotros exigimos a nuestro gabinete. Es muy importante estas reflexiones a la hora de renovar nuestro gabinete. Siempre hay cansancio, siempre hay aspectos que van mermando. El trabajo cotidiano, diario, en que nos enfrentamos, especialmente en estos momentos, es, por supuesto, complicado y exigente. Pero estamos seguros, así como lo han hecho nuestros ministros, que hoy abandonan las diferentes carteras de Estado, que ustedes van a poder llevar adelante el desafío de sus diferentes ministerios y saberlos encauzar hacia los objetivos que ya son objetivos que ya están definidos por el Gobierno Nacional. Es continuar, es hora de cosechar lo que hemos estado haciendo y empujar algunos proyectos que por ahí quizás están siendo retrasados. Nosotros estamos seguros que con su capacidad, con la experiencia que ustedes tienen en sus diferentes sectores de donde vienen, van a poder cumplir los objetivos y las metas que nos estamos poniendo como Gobierno Nacional para beneficiar al pueblo boliviano. Simplemente eso de hacerles el mejor de los éxitos y que sea, pues, en buena hora.